Oye mi amor, me gusta estar siempre contigo Yo quiero bailar, yo quiero cantar Yo quiero bailar, contigo gozar Pasar un fin de semana rico contigo y celebrar Yo quiero bailar y te voy a cantar Con tu caminar me haces inspirar Y a mi corazón tú sabes llenar Yo quiero bailar, contigo gozar Pasar un fin de semana rico contigo y celebrar Con tus tiernas palabras enseñanza me das Lo que sí hay o malo no lo vuelvo a hacer más Enseñanza me das, no lo vuelvo a hacer más Mis besos te llenen y te voy a acariciar hasta siempre vibrar Yo quiero bailar Yo quiero cantar Yo quiero bailar, contigo gozar Pasar un fin de semana rico contigo y celebrar Yo quiero bailar y te voy a cantar Con tu caminar me haces inspirar Y a mi corazón tú sabes llenar Yo quiero bailar, contigo gozar Pasar un fin de semana rico contigo y celebrar Ay mi amor, no te puedo olvidar Tu linda sonrista me da bienestar No te puedo olvidar, contigo gozar Yo quiero bailar, contigo gozar No te puedo olvidar, contigo gozar No te puedo olvidar, contigo gozar